Viernes 29 de noviembre, el último viernes de este mes se acostumbra a ser el Black Friday o Viernes Negro. Y en el día de hoy vamos a estar descubriendo cómo se vive este día, pero en Venezuela. ¿Será que se consiguen buenas ofertas? ¿Será que son estafas? ¿Son ofertas engañosas? Todo eso y mucho más lo verás a lo largo de este video, así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final para descubrir cómo se vive el Black Friday en las calles de Venezuela. ¡Acompáñame! Si no me conoces y es primera vez que miras uno de mis videos, mucho gusto, mi nombre es Ario Blanco, bienvenido a este que también es tu canal. Te invito a que le dejes un buen like con pulgar arriba a este video y te suscribas si es que aún no lo has hecho para que no te pierdas mis próximos videos y mis próximas aventuras. Y el día de hoy iniciamos con este recorrido justo acá en lo que es el centro de compras Traki, que es como un mini centro comercial, podríamos decirlo así, porque además de estar la tienda Traki, hay varias tiendas adentro y se acostumbra a ser el lugar donde más ofertas hay. En estas fechas como Black Friday, Navidades, Día del Padre, de la Madre, aquí siempre hacen ofertas. Vamos a ver cómo está el movimiento hoy. Pero decidí iniciar este video en este lugar porque ayer esto era una locura, ya que el Black Friday se adelantó en algunas tiendas como por ejemplo Multimax y había unas largas colas. Te voy a dejar unas tomas de cómo estaba esto ayer en la noche, era una real locura. Incluso hubo gente que entró a comprar a las 7 de la noche y salió ya pagado todo y habiendo comprado sus cosas a las 5 de la mañana. Una real locura y no solamente acá, sino a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. En muchas de estas tiendas se hicieron largas colas, gente aprovechando estas ofertas. Muchos dicen que son verdaderas, otros dicen que son engañosas. Vamos a ver en este momento cómo está el movimiento ya hoy viernes como tal, si siguen las ofertas, si hay promociones y todo eso lo vamos a ver a lo largo de este video. Así que dicho esto, vamos a entrar a ver entonces qué ofertas hay actualmente en el Black Friday, justo acá en este centro de compras Traki y las tiendas que hay aquí adentro. Y bueno, así es el movimiento en esta hora ya de mediodía acá en el Traki, en este centro comercial, centro de compras. Ayer esto era una locura, no se veía así como se ve hoy, pero claro, supongo que ya se han llevado muchas cosas y ya no son tantas las promociones en el Multimax, que era la principal atracción anoche cuando esto estaba repleto de personas. Sin embargo, en tiendas como por ejemplo Apolo, donde venden calzado nacional, hay descuentos desde el 20, 30, 40 y 50% de descuento y son descuentos bastante reales. De hecho, tú entras a la tienda y puedes ver cómo dependiendo del estante hay un porcentaje de descuento. Esta fila por acá, 35% de descuento. El calzado vale 48 dólares menos el 35% de descuento. Igualmente por acá, 35% de descuento. En este estante también 35% de descuento en todos estos calzados. El calzado de 30 dólares, 28 dólares, menos el 35% de descuento. De hecho, por acá incluso zapatos de damas, tacones hermosos, 30 dólares menos el 35% de descuento. Y si te lo preguntas, mira si hay bastante gente por acá haciendo la cola para pagar los zapatos en promoción. Por acá estaría la mayor oferta y son 40% de descuento en zapatos que valen 20 dólares y 25 dólares menos el 40%. Queda muy buen precio. Y allá abajo incluso hay zapatos que cuestan 18 dólares y les quitan el 35% de descuento. Calzado de damas sobre todo. Por acá están algunos zapatos deportivos que valen 40 dólares. Los de arriba y tienen el 35% de descuento. Y esto es por aquí abajo, 35 dólares menos el 35% de descuento. Y para la muestra un botón de que sí están haciendo ofertas verdaderas. Es que hay una muy buena cola por acá para cancelar y llevarse los zapatos de esta marca que es marca nacional. Hasta en gorras, miren. Gorras que valen 10 dólares, tienen el 40% de descuento, quedarían en 6 dólares. Son este tipo de gorras. Así que dicen, NASA, ¿cuánto cuesta esta gorra en tu país? Déjamelo saber en los comentarios. Hoy por el Black Friday en 6 dólares en Venezuela. Y acá en lo que son las tiendas Multimax, ya se acabó la oferta como tal del Black Friday. Que había productos desde el 30-40% de descuento. Y quedaron algunas ofertas hasta el domingo 1 de diciembre. Pero tienes que ir a la página de Instagram y ahí te van a aparecer cuáles son los productos que están en oferta. Y allí sí viene a buscarlo acá en la tienda. Obviamente si vienes a la tienda también lo vas a conseguir, pero tienes que acercarte a varias personas. Mira cuál es la oferta, preguntarle para que te informen. Pero sí hay ofertas hasta el domingo. Sin embargo, ayer esto era una locura y ayer muchísimas, pero muchísimas personas aprovecharon esa oferta. Y no solo acá en el Vigía, sino a lo largo de todo el territorio nacional de Venezuela. ¿Ustedes aprovecharon sí o no? Déjenlo en los comentarios. Aquí en la tienda del Palacio del Bloomer, como se pueden dar cuenta hay muchos bloomers. Las ofertas de Black Friday es que compras 5 prendas y te dan una gratis. Es decir, llevas 5 prendas de cualquier cosa o 5 artículos de cualquiera que hay en toda la tienda y vas a pagar solo 4. Te van a dejar gratis, por decirlo de alguna manera, el más económico de los 5 que agarres. Agarras 4 artículos, los pagas y te va a tocar uno gratis. Esa sería la promoción del Black Friday en esta tienda del Palacio del Bloomer. Si eres un hombre, llevas 5 boxers y pagas solamente 4. Es decir, uno te saldría gratis. ¿Qué te parece? Y esta famosa tienda de zapatos tiene promociones del Black Friday del 20% de descuento en toda la tienda. Desde calzado hasta maletas y bolsos y todo lo que venden aquí adentro, el 20% de descuento. Y de hecho, creo que se han vendido unas cuantas unidades porque esto había más cajas. Aquí en el centro había muchas más cajas. Mira, ahí como se ve que ya las cajas están vacías. Aquí había bastantes cajas de zapatos y muchos modelos de zapatos. Y actualmente, pues han vendido muchos con el 20% de descuento. Para que se hagan una idea, estos son zapatos triple A. Este calzado, por ejemplo, costaría 27 dólares, pero antes costaba 34. 20% de descuento. Estos Nike, por ejemplo, de 34,80 a 27,84 y hay varias versiones, varios modelos de estos Nike. Incluso franelas que costaban 17,40, hoy 13,92. En el Black Friday, bailones de básquet, gorras, todo al 20% de descuento. Y miren ustedes si hay personas por aquí comprando, por aquí hay gente midiéndose zapatos, midiéndose calzado, aprovechando las ofertas. Estos zapatos así, para los niños de la casa, quedaban en 40,60 y hoy vale 32,48. Ese es el precio total a pagar a la tasa del Banco Central de Venezuela. Igualmente este 34,80 queda en 27,84. Y por acá hay mucho más calzados. Mira toda la variedad que hay acá en calzados. Esta marca, que no recuerdo ahorita el nombre, pero está ahorita muy de moda, de 52 dólares, quedan en 41,76 con su 20% de descuento. Y por acá estos sneakers de 40 dólares quedan en 32,48, como se pueden dar cuenta. Por aquí unos de 46,40 quedan en 37,12. Igual los de por aquí arriba. Igualmente estos de 46,40, 37,12. Y lo más costoso, pues son estos que costaban 52,20 y hoy vale 41,76. Pero por acá hicieron algo para poder ofrecerles esta oferta. Y es que anteriormente, por ejemplo, estos zapatos que dicen 34,80 costaban 30 dólares si lo pagabas en efectivo. Pero si pagabas en punto, te incrementaba con el IVA precisamente 34,80. Solo que ahora, bien sea que pagues en efectivo o con punto de venta, te van a quedar en 27,84 con una oferta. O sea que los que pagan en dólares, la oferta es nada más desde 30 hasta 27, que sería menos del 10%, así con todos los zapatos. La oferta real es para quienes pagan con bolívares a través de su tarjeta de débito o de crédito si van a optar por algunas ofertas del 20% acá en esta tienda. Y hay mucha variedad. Estos zapatos que están también como de moda por allí, estos adidas que son especial, quedan en 37,12. Todos estos, mira, 37,12. Esta tienda que está por acá, que se llama Único, es la única que no tiene oferta. Increíble, se llama Único y son los únicos sin ofertas del Black Friday. Increíble, ¿no? Porque esta otra tienda tiene el 20% de descuento también en toda la tienda. De hecho, dice que hay en mercancía seleccionada también hay 50, 40% de descuento, pero en todo, 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 20% de descuento hasta mañana, que es el último día de noviembre. Vamos a subir al trackie como tal, que es donde más personas hay. Miren cómo la gente va saliendo con sus bolsas de compra. No sé qué promociones hay realmente y es un lugar donde a veces es complicado grabar. Voy a hacer lo más discreto posible, pero miren ustedes cómo la gente va saliendo con sus bolsas porque han comprado en esta promoción del Black Friday. Vamos a entrar entonces a ver qué es lo que es. Bueno, acabo de entrar, veo promociones de 5 dólares, por ejemplo, por acá a precio especial, pero lo primero que queremos ver es cómo están las cajas. Miren ustedes las personas que hay en la caja comprando, quiere decir que si están aprovechando algún tipo de oferta, voy a hacer lo más discreto posible, pero miren ustedes, hay varias, varias cajas disponibles y todas tienen colas de 5 o 6 personas cada una, así como se pueden dar cuenta, unas colas más largas que otras, pero todas las cajas tienen cola para pagar el día de hoy en Black Friday. Acá en Tracky no hay una oferta como tal que tú digas el 50% de descuento o algo así, simplemente la ropa que venden comúnmente tienen precios especiales, como yo mismo le llamo. Por ejemplo, estos jeans quedan en 9 dólares, pero yo vine hace aproximadamente 10 días y los precios estaban muy, muy similares. No veo nada que me asombre su precio, de hecho, creo que estos jeans estaban igualmente en 9 dólares. Acá, por ejemplo, mira, la franela que está por dentro vale 6 dólares, la chaqueta vale 20 y el pantalón de caballero vale 12 dólares. Es decir, no veo ninguna oferta como tal en este outfit. Este tipo de pantalones así tipo casuales, mira, 12 dólares. Está a buen precio si lo comparas con otras marcas, pero no hay una oferta de Black Friday como tal. De hecho, el área de caballeros es el área más vacía de toda la tienda, como dice ahí, mire, caballeros. Si avanzamos un poquito para las damas o para la zona de los niños, ya hay un poquito más de personas comprando, pero no son tantas las ofertas como tal así de Black Friday como quizás ha pasado en otras épocas. Actualmente no tanto, pero bueno, ¿qué te parecen a ti los precios? Déjamelo en los comentarios. En este punto vengo llegando a lo que es el centro de la ciudad del Vigía, Estado Mérida, en mi país Venezuela. Miren ustedes más o menos cómo está el movimiento en esta hora por acá. Vamos a ver qué ofertas de Black Friday hay por acá en las calles, porque sabemos que la mayoría de las ofertas están en negocios grandes, negocios de centros comerciales. Pero ¿será que también acá en el centro y en estas tiendas habrá ofertas? Vamos a averiguarlo de inmediato. La idea es ver si hay gente aprovechando estas ofertas, si son ofertas engañosas, son ofertas reales, o qué es lo que se consigue en las calles de Venezuela hoy en el Viernes Negro. Por ahora llevo caminando unos pocos minutos aquí en el centro y no veo ninguna oferta llamativa por el Black Friday. Lo que sí veo es buen movimiento, bastante escarro y muchas personas subiendo y bajando por estas calles. Y este centro comercial, ubicado en todo el centro, pues así está su movimiento. Si se dan cuenta, no hay ningún aviso, así que diga por fuera, oferta de Black Friday como tal. Miren, ningún local tiene esos avisos. Y bueno, es que no son locales nacionales ni ventas grandes, sino que son negocios un poco más pequeños. Que bueno, quizá la gente no se puede dar el lujo de colocar grandes descuentos en esta fecha. Me encuentro en una excelente tienda acá en el Vigía Plaza, en Mundo Móvil, y quería preguntarle por acá, a ver si nos comenta, qué tal ha estado el movimiento aquí actualmente, hoy Black Friday, Viernes Negro. Hola, Jari, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, hoy ha estado el día muy bien, gracias a Dios. Excelente movimiento, chévere, ha estado muy bueno. ¿Para qué? La gente saliendo a la calle. ¿Usted cree que las ofertas de Black Friday son engañosas? No, para nada. No. ¿Aquí qué ofertas hay para que la gente sepa más o menos? Bueno, tenemos el 20% inicial con la marca Honor y con Samsung también, así que ven a comprar los teléfonos. O sea que en vez de pagar el 50% inicial para llevarte un equipo, nada más pagas el 20% y el resto en cómodas cuotas, ¿no? Sí, se están dando 10 a 12 cuotas, o sea, 4 meses y medio para cancelar el equipo. 20% inicial y 4 meses para pagar el equipo. ¿Qué más estás esperando? Ofertas que no son engañosas. Así es. Por acá hay una oferta de 20% de descuento. Bueno, en esta tienda tienen un 20% de descuento en toda la tienda. Prendas de 13 dólares menos el 20%, zapatos por acá también en oferta. Dicen que todo, 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 todo al 20% de descuento. Por aquí en alguno de los zapatos de damas, mira, 17 dólares y todo tiene el 20% de descuento. Mira estos suetercitos así, 10 dólares menos el 20% que harían 8 dólares. Y la oferta es hasta mañana, sábado 30 de noviembre. Y a pesar de que hay 20% de descuento, no se ve tan llena la tienda. Me dicen que en la mañana había más personas, pero hasta ahora ya casi no. Y hay más gente en la calle como tal moviéndose a esta hora. Pero, ¿te parece bien 20% de descuento o tú esperarías algo más? Yo creo que por lo menos 20 yo creo que estaría bien. Bueno, ¿qué tal mi pana? ¿Qué andas haciendo por aquí? Yo trabajando. ¿Y hay ofertas hoy en Black Friday? Oferta, pues poderle decir en mi primer día de trabajo y no conozco muy bien el negocio todavía. Mira, me está diciendo que tenías un talento entonces de qué, de freestyler. Soy freestyler, sí, yo freestaleo, rapeo, canto. He concursado y he hecho varias cosas. Lájate un freestyler ahí. Sobre ofertas, algo sobre ofertas. Freestyler con la palabra oferta. Vamos, pues. Ya, ya. Poco a poco siento algo en el corazón y es una emoción que suelto cantando una canción. Soy freestyler con emoción, vengo a cantarle una canción y un freestyle para que compren un zapato, por favor. Lleguen aquí que no les monto un maniquí. Tengo zapatos para que te veas y vayas al jean. Para que te vistas bien en la noche de Navidad y puedas pasar un ratico con la familia tan calidad. Zapatos negros, azules de todos colores. Montones por el mundo llenándose de millones. Con este rack sé que voy a ganar muchas canciones. Y en el mundo llenaré con alma mis corazones. Eso, oye, pero apláudanlo ahí, viejo. Y por acá vemos otra tienda que tiene un 10% de descuento. Observen por acá todo al 10% de descuento. Prendas de 3 dólares, 3 dólares y medio, igual con el 10% de descuento. Porque es una tienda que se caracteriza por vender económico. Y aún así, mira, le aplican hasta el 10% de descuento. Por allá hay unas cuantas personas comprando. No mucho, pero sí están comprando aprovechando las ofertas del Black Friday. Como te puedes dar cuenta por acá. Y por acá hay varios puestos en las calles. Pero evidentemente estos emprendedores por acá no creo que tengan Black Friday. Porque, bueno, están emprendiendo más bien, ¿no? En este momento vengo llegando a lo que es el centro comercial más grande de esta ciudad. Donde hay varias tiendas que tienen, pues, sucursales a nivel nacional. Empresas grandes. Que en teoría son las que mejores ofertas hacen. Vamos a entrar acá a ver qué oferta conseguimos. Y cuáles son esas ofertas. ¿Y son reales o engañosas? No te despegues porque estamos a punto de descubrirlo. Según la cantidad de carros que hay. No hay tantos como normalmente podría haber un fin de semana. Pero sí hay unos cuantos. Fíjense que aquí está la tienda Ivo. Que esta mañana había una cola. Porque había una promoción supuestamente. De los primeros que llegaran. Iban a tener descuentos hasta el 50% de descuento. Pero no era tan así. Y lo digo porque yo vine esta mañana a hacer unas tomas. Y a ver si podía conseguir algunas ofertas. Pero no era tan así. Esta es la tienda Ivo. Miren como no hay tanta gente en esta hora. Se ve bastante vacía. Más bien, en realidad. Y es que resulta que la oferta era la siguiente. Según en internet había promociones de hasta el 50%. Y si bien había unas promociones de 50% de descuento. Para poder optar a cada una de ellas. Tenías que comprar algún artículo mayor a 500 dólares. Y ahí si te iban a dar la promoción en un segundo artículo. Del 50% de descuento. Donde había cafeteras. Televisores pequeños. Eran algunas de las promociones que se podían conseguir. Pero antes tenías que comprar un artículo de 500. Pero obviamente también había algunos productos que costaban anteriormente 700. Y hoy estaban en 660, 680. Como pequeño descuento del 5% aproximadamente en algunos artículos seleccionados. Y después de comprar el producto de 500. Por ejemplo, esta tostadora de sándwich o tostadora de pan. Te queda a mitad de precio. De 17 queda en 8,5. Por acá hay Black Days. Que son ofertas desde el 5, 10, 15 y 20%. Mira, ferretería 5%, audio 10%. Calzado de dama y caballero 15%. Y en el hogar y ropa 20%. Acá es más que Black Friday. Es Black Days. Varios días negros. Acá te lo especifica. Estos pantalones que antes costaban 15 dólares. Hoy en Black Days se quedaría en 12 dólares. En esta área de ferretería y algunos electrónicos. 10% de descuento en toda esta área. 10% en productos que por lo general son un poco más costosos. No estaría tan mal. Pero realmente es el 5% en lo que es electrodomésticos y ferretería. Y en lo que tiene que ver con audio o con equipos electrónicos. Si hay un 10% de descuento. Por ejemplo, en audífonos y cornetas y cosas así. En el área de cajas no hay tantas personas. Porque están todas habilitadas el día de hoy. Pero si hay algunas personas que se ven que están comprando en esta hora. Y productos como estas colonias. Estos perfumes no entran en descuento. Pero es que miren los precios. 4.50, 6.30. Obviamente no tienen ningún tipo de descuento el día de hoy. En cuanto al movimiento del centro comercial como tal. Aquí pueden darse cuenta un poquito de cómo se encuentra actualmente este movimiento. No hay tantas personas como yo esperaría que hubiera hoy. En el viernes negro. Bueno amigos, ya está cayendo la noche acá en la ciudad de El Vigía Estado Mérida. En mi país, Venezuela. Realmente creo que ha sido el Black Friday con menos movimiento. Hoy viernes, ya en horas del mediodía pasado. En la mañana hubo un poquito más de movimiento. Pero bueno, es que realmente mucha de la gente que iba a seguir a comprar hoy. Consiguió sus ofertas ayer en la noche en la tienda de Multimax. Fue donde más personas hubo de todos los lugares de esta ciudad. Fue donde más personas hubo porque realmente habían buenas ofertas. Según lo que la misma gente me estuvo diciendo. Así que ya saben dónde fue que la gente compró la mayor cantidad de cosas. Déjame saber en los comentarios qué te parece el movimiento que hubo el día de hoy en Black Friday. Por supuesto, si eres de Venezuela. ¿Cómo estuvo el movimiento en tu ciudad, en tu estado? Para de esa manera sacar las conclusiones. Este video lo voy a tratar de subir hoy mismo, viernes 29 de noviembre. Así que si lo ven con poca edición es por eso. Porque lo voy a subir lo más pronto posible. Y por supuesto, recuerda que si este video te gustó. La mejor manera de apoyar es con un like, con un pulgar arriba. Suscríbete a este canal totalmente gratis. Y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Ni de mis próximas aventuras. En mi Instagram y en TikTok me consigues como arrobaario blanco. Donde también creamos contenido bien interesante. Y sin más nada que decirles. Solo me queda desearles un lindo día, una linda tarde y una feliz noche. Que Dios los bendiga a todos. Y nos vemos en un próximo video. Chau.